Yo me cuento entre ellos que hemos utilizado, por ejemplo, música para hacer los jingles y que de alguna manera se cubren los costos. Yo en el año 2000 utilicé una canción, se recordarán, La Mano de Dios, y por utilizar solamente la música, durante 60 días, tuve que pagar derechos por el orden de 45 mil pesos, nada más por usar la música. Eso sí lo he visto en muchos políticos, lo que nunca he visto es que se utilicen más. Se ha dicho que también el candidato a la presidencia de la República utilizó la playera de la selección, lo que pasa es que no es la misma. Una, porque las camisetas que utilizó el candidato primero no tenían ningún tipo de publicidad. Yo aquí inclusive la traigo, y ustedes verán que es una playera similar a la de la selección. Ni siquiera tiene el emblema de la Federación Mexicana de Fútbol, porque también para eso se tendría que pagar regalías. Entonces, no se puede comparar lo que pasó con los candidatos a la presidencia que utilizaron este tipo de playeras, que son similares nada más, o que de alguna manera se trata de identificar con un equipo de fútbol en un hecho específico que fueron los partidos que participó en nuestra selección en el Mundial de Fútbol. ¿Es posible que se esté rebasando los topes de campaña este candidato al Senado que está impugnado ahorita? Yo creo que eso lo va a tener que determinar el INE y lo tendrán que determinar los tribunales. Lo que sí creo es que tenemos que respetar la voluntad, tenemos que respetar la legalidad. Las elecciones se ganan con votos y respetando las leyes. Inclusive hasta en las justas deportivas hay quien gana y se hace trampa, pues les revierten el triunfo. Aquí no se trata nada más de tener más votos, se trata de que cumplas con la ley. Y si la ley establece topes de campaña, y si esto se determina, que la utilización de este tipo de marcas tiene algún tipo de ventaja sobre el resto de los candidatos, hay inequidad y creo que el tribunal está haciendo lo correcto en revisar ese caso en específico. ¿Así que el INE debe ser discrupuloso también en este punto? El INE tendrá que determinar si esto procede, si la utilización de las marcas, primero si hay un convenio para utilizarlas y si no, ¿cuál sería el beneficio de utilizar esas marcas? Cuantificándolo en pesos y centavos y determinar si se rebasaron los topes de campañas. Pues muchas gracias. Gracias.